Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball En esta ocasión Z Kakarot, es verdad estamos en el Xenoverse pero os voy a enseñar algo realmente increíble vamos a hablar de algo realmente increíble y para ello, pues bueno, pues me voy a hacer unos combates, que cojones Antes de empezar el vídeo me gustaría avisaros de que esto es información que se ha filtrado no es información completamente original, es decir, no sé si va a ser verdad o no, habrá que esperar dos días a que salga el Kakarot y lo segundo que me gustaría decir es que, básicamente lo segundo que me gustaría decir es un poco raro pero es cierto, lo segundo que quiero decir es que estamos jugando en la plataforma de Twitch, de hecho me acaba de seguir una persona en Twitch ahora mismo en este vídeo básicamente estamos jugando a juegos de Dragon Ball, ahora estamos con el Super Dragon Ball Heroes y vamos a jugar la versión de PC de Dragon Ball Z Kakarot en Twitch y necesito que todos me sigáis, si conseguimos llegar a 10.000 seguidores sería realmente increíble sería brutal llegar a 10.000 seguidores, todos los Saiyans unidos jamás seremos vencidos y cada persona que nos sigue en nuestra cuenta de Twitch buscando Saiyan Mark o bien a través del link que aparece en la caja de la descripción ayudaríais un montón a lo que viene siendo el canal y ayudaríais un montón a lo que viene siendo pues bueno, pues Dragon Ball Z Kakarot para PC en 60 frames una cosita me gustaría deciros, Saiyans, muy importante, ¿vale? muy rápida y muy importante parece ser que se ha filtrado la lista de trofeos del Dragon Ball Z Kakarot y uno de ellos, bueno me acabo de cargar al enemigo pero de una forma brutal uno de ellos tiene que ver con Mira, ¿vale? al parecer uno de los trofeos atended a esta noticia porque es importante y es información que os puede os puede servir al parecer Mira va a estar como personaje en Dragon Ball Z Kakarot, ¿vale? el trofeo dice así que bueno, que Mira es un enemigo y tú en el trofeo lo que tienes que hacer es derrotarle derrotar a Mira como enemigo en el trofeo de Dragon Ball Z Kakarot algo que realmente es increíble porque la gente ha empezado a pensar claro, ¿qué hace Mira en Dragon Ball Z Kakarot? si en Dragon Ball Z Kakarot se habla de la historia de Dragon Ball no tiene apenas sentido, ¿no? pues sí, pues al parecer pues bueno, pues va a estar Mira presente en la historia de Dragon Ball Z Kakarot y eso nos va a hacer que nos traslademos a las aventuras pues bueno, pues de de este personaje Mira y Towa sabéis que son de Super Dragon Ball Heroes son personajes xeno y bueno, han estado pendientes han estado, bueno han aparecido en la serie sobre todo donde más repercusión han tenido ha sido en Dragon Ball Xenoverse y Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? estarán haciendo de las suyas en el Kakarot realmente es increíble la noticia ha dado la vuelta al mundo, por así decirlo y aparte se ha conocido el peso que va a tener en PlayStation 4 el Dragon Ball Z Kakarot va a tener un peso aproximado de unos 36 gigas algo que realmente es increíble y quería comentarlo aquí con todos vosotros porque creo que os merecéis esta información y merece la pena que tengáis esta información dicho esto creo que es importante que me sigáis en el canal de Twitch porque por la noche le estaremos dando a tope y estaremos en Super Dragon Ball Heroes voy a recargar las pilas para estar en el Super Dragon Ball Heroes y nada, Saiyans deciros que es un placer estar aquí que tengo muchas ganas de pues bueno, pues empezar ya con lo que viene siendo Dragon Ball Z Kakarot que os esperaré en el unboxing este viernes que se vienen cosas muy chidas muy chidoris y muy bonitas y que os espero aquí en una nueva aventura no olvidéis dejar vuestro like y esta noche pasaros por el directo en Twitch lo haremos aproximadamente a la hora de que estéis viendo este vídeo para que lo pasemos bien y nada muchas gracias por estar aquí y nos vemos Saiyans en un nuevo vídeo muchas gracias bueno, vamos a derrotar a Tapion ya que estamos vamos a derrotarlo lo voy a hacer sin transformación y bueno quiero que me digáis que os parece Mira en el en el Kakarot porque para mi ha sido una novedad bastante bastante rara una novedad bastante bastante curiosa para mi Mira es un personaje que tiene mucha carisma pero derrotarlo significa que habrá tramas en los DLC significa que habrá algo potente pues no lo sé pero espero verlo pronto Saiyans gracias por estar aquí me despido nos vemos no os olvidéis de estar en Twitch canal en la descripción hasta la próxima chao y no 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 ¡Suscríbete al canal!